Vamos a hablar con Carlita Dufuil, que la tenemos acá presente en vivo. Felicitaciones, Carly, estás en vivo para Jockey Delivery. Ay, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, escúchame, este campeonato, ya no te entran medallas, te veo con la medalla colgada. Sí, no, la verdad que estamos felices, no lo podemos creer. Un campeonato más, chochas, no, no, increíble. No podemos creer la historia que estamos haciendo, porque realmente creo que el otro día nos fijábamos, ningún equipo en el mundo logró tantos campeonatos. Creo que hay un equipo de básquet, no sé dónde, que logró también extra o extra campeonas, pero creo que no nos damos cuenta ni nosotras de lo que estamos logrando. ¿La intermedia de caballeros de Banco Provincia va por el tetracampeonato o parece que las quieren igualar? No, no, que no nos igualen, no. No, está bien, está muy bien, felicitaciones para yo también, entonces. Escuchame una cosa, la pusiste nerviosa a tu mamá, que estaba siendo la de jueza de mesa allí, como siempre, porque no entrabas por el medio de la cancha. Es verdad, sí, siempre le hago lo mismo, siempre. Digo, porque tengo a mi mamá, entonces como que me aprovecho de eso, está muy mal, está muy mal. Pero nada, que llamaba a Meli, Meli no salía y quedaban cinco minutos, se quería entrar. Y bueno, fue eso, pues. ¿Cómo se les planteó el partido? Porque al principio la cosa estaba como muy peleada en la mitad de la cancha, un poco errático Belgrano, pero ustedes llegaron dos veces y colocaron dos goles. Sí, la verdad que pensamos que iba a ser más duro y realmente no fue tan así. Se nos abrió bastante rápido, así que contentas, porque fue un partido lindo, me parece que no jugamos tan presionadas, no fue una final tan dura, así que nos vamos muy contentas con el partido que hicimos. Gracias, Carla, a pestejar. Bueno, muchas gracias. Carla Dupuy, ¿eh? Carla Dupuy, acá en Hockey Delivery en vivo. Y vamos a hablar con Carlita Dupuy, que la tenemos acá presente en vivo. Felicitaciones, Carly. Estás en vivo para Hockey Delivery. Ay, hola a todos. ¿Cómo andan? Bueno, escúchame. Esta campeonato, ya no te entran medallas. Te veo con la medalla colgada. Sí, no, la verdad que estamos felices, no lo podemos creer. Un campeonato más, chochas, no, no, increíble. No podemos creer la historia que estamos haciendo, porque realmente creo que el otro día nos fijábamos, ningún equipo en el mundo logró tantos campeonatos. Creo que hay un equipo de básquet, no sé dónde, que logró también extra o extra campeonas, pero creo que no nos damos cuenta ni nosotras de lo que estamos logrando. ¿La intermedia de caballeros de Banco Provincia va por el tetracampeonato o parece que las quieren igualar? No, no, que no nos igualen, ¿no? No, está bien, está muy bien, felicitaciones para yo también, entonces. ¿Escuchame una cosa, la pusiste nerviosa a tu mamá, que estaba siendo la de jueza de mesa allí, como siempre, porque no entrabas por el medio de la cancha? Es verdad, sí, siempre le hago lo mismo, siempre. Digo, porque tengo mi mamá, entonces como que me aprovecho de eso, está muy mal, está muy mal. Pero nada, que llamaba a Meli, Meli no salía, y quedaban cinco minutos, se quería entrar, y bueno, eso fue. ¿Cómo se les planteó el partido? Porque al principio la cosa estaba como muy peleada en la mitad de la cancha, un poco errático Belgrano, pero ustedes llegaron dos veces y colocaron dos goles. Sí, la verdad que pensamos que iba a ser más duro, y realmente no fue tan así. Se nos abrió bastante rápido, así que contentas, porque fue un partido lindo, me parece que no jugamos tan presionadas, no fue una final tan dura, así que nos vamos muy contentas con el partido que hicimos. Gracias, Carla, a festejar. Bueno, muchas gracias.